Este lunes inició la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud centrada en la pandemia de COVID-19, disparada por un virus eficiente y fatal, con las posiciones de los países miembros al respecto y con solo dos días de trabajo en lugar de los habituales cinco. En un llamado a la unidad, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanov, insistió en que el nuevo coronavirus ha afectado a gran parte de las naciones y se ha caracterizado porque opera en la oscuridad y se expande en silencio, lo que ha afectado diversos sistemas nacionales de salud. La enfermedad también ha generado preocupación en los hogares, pues las medidas de confinamiento han detenido el trabajo de quienes sostienen sus hogares e incrementado los registros de violencia en la familia. Como un reconocimiento a la vulnerabilidad de los países ante la pandemia, recordó que la enfermedad aún no termina y su contagio continúa aumentando, por lo que aún queda un largo camino. En un mensaje, reconoció el trabajo de las enfermeras en este emergencia, para luego remarcar que ahora más que nunca se necesita salud, seguridad y justicia en el mundo para enfrentar las complejidades.